¿En qué creen más los electores? ¿En partidos o en candidatos? Muy bien, y más que para mí, para la gente que nos está viendo, es muy importante el puntualizar la pregunta, ¿no? Es evidente que la gente también sigue creyendo en partidos políticos, por supuesto, no hay un desencanto absoluto, como no hay un encanto absoluto. No, hay un voto duro todavía. Hay un voto duro todavía, ¿no? Morena, ¿quién la funda? Manuel López Obrador. Todavía hay regiones del país, digo, Cancún no es el caso, no en su generalidad, donde la gente sigue creyendo que Morena es antes Manuel López Obrador. Y hay una efervescencia muy grande y una pasión incluso muy grande, porque como dijimos, como bien dijiste hace un rato, Sergio, Andrés Manuel sigue manteniendo su figura firme, fuerte. O sea, sus puntos porcentuales, él si fuera candidato ahorita volvería a ganar, seguramente. Y Morena como partido político sigue siendo un puntal por encima de cualquier candidato. Es decir, ¿a qué le apuesta, por ejemplo? Si ustedes se acordarán cuando empieza la campaña a diputados federales, creo que fue el 6 de abril, si no me equivoco. Laura Fernández y Juan Carrillo salían vestidos de Morena. ¿Por qué razón? Porque saben que aborrece Quintana Roo al partido verde y porque saben que su historia de ellos no es nada buena. Entonces se querían arropar, disfrazar de morenistas. Cuando se dieron cuenta que el resultado era adverso, volvieron a ponerse la camiseta verde. Porque dicen, bueno, si voy a perder, por lo menos voy a perder con el verde, ¿no? O sea, es el único que le puede garantizar a lo mejor supervivencia en Quintana Roo. Quintana Roo logró ser un bastión de Morena muy fuerte. Tan lo logró ser que en la elección del 2015 ninguno de los candidatos a diputados federales, creo que eso fue 2015, si no me equivoco, ninguno hizo campaña y lograron obtener grandes puntos porcentuales en las elecciones. Y así sucedió en el 2016 también y así ha sucedido comúnmente hasta esta elección en donde es la primera elección real donde Andrés Manuel López Obrador ya gobierna en México. Ya no es candidato. Y ya no es candidato, porque antes era precandidato y seguía, es como si estuviera en la boleta. Y entonces ya la gente se empieza a dar cuenta de que Morena como ente partidista y político no es Andrés Manuel López Obrador aunque él haya fundado ese partido político. Y en algunas regiones del país sí respetan de alguna forma u otra la doctrina y las formas de Andrés Manuel. No así en Quintana Roo. Entonces para Quintana Roo contestando esa pregunta para los electores quintanarroenses es más importante el candidato que la sigla partidista. Porque además consideraron y lo han dicho Quedito y a toda a viva voz considera una aberración que se haya coaligado que se haya coaligado Morena con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo. Aunque haya ganado Andrés Manuel con el Partido del Trabajo no tienen una simpatía mínima por ese partido pero lo peor es haberse coaligado con el Partido Verde. Y lo peor que está sucediendo en esta elección es que los simpatizantes olvídate de la militancia porque también la militancia la militancia y los simpatizantes de Morena se dan cuenta que los candidatos no son de Morena son del Partido Verde son del Niño Verde. Entonces se dan cuenta que no hay candidatos de Morena en Quintana Roo que todos son del Partido Verde. Por lo tanto ¿qué sucede? Que esos candidatos del Niño Verde empiezan a sentir el rechazo del electorado. Y otros candidatos que están surgiendo aunque hayan sido militantes de otro partido que es lo curioso que están surgiendo con otros partidos nuevos pues de alguna manera los están aceptando porque no hay una simulación como tal y esta gran simulación que está generando en Quintana Roo Morena con el Partido Verde ha generado una gran adversidad. Entonces sí existe en México muchos lugares en donde el partido es más importante que el candidato no así Quintana Roo. Quintana Roo para los quintanarroenses es más importante el candidato que el partido político.